La décima segunda edición del rally Santiago Tenquistengo Valle de Bravo se realizó este fin de semana con la participación de 20 tripulaciones mismas que tomaron la salida en esta localidad de Santiago Tenquistengo rumbo a lo que es el sureste del Estado de México tocando municipios aledaños a Nevado de Duca y finalizando en Valle de Bravo, propiamente en la localidad de Avándaro Uno a uno los vehículos tomaron la salida cada 30 segundos de separación entre el primero y el segundo y así sucesivamente La adrenalina de tomar el volante se sentía desde el primer momento, pese a que este tipo de justas de competencias son de regularidad y no de velocidad La mujer siempre presente, ¿no? Claro ¿Cómo se viven estos eventos? Con toda la emoción ¿Cómo se viven estos rallies? Muy padre, muy emocionante Sí, mucha suerte, gracias Para nosotros es un honor y un orgullo recibir este tipo de eventos nacionales, sobre todo porque le da realce al municipio, que es nuestra intención La finalidad de promover el deporte dentro del municipio es esa, a pesar de que son diferentes unos de otros Creo que el automovilismo es muy atractivo, entonces genera turismo, genera que la gente se acerque, que personas de otros estados conozcan Y que vean que Tienquistengo existe dentro del Estado de México Y sobre todo que nos tomen en cuenta y que no sea la última vez que arranquemos un rally aquí en el municipio Una de las pruebas que llamó mucho la atención para los lugareños fue la etapa de Slalom Que disfrutó precisamente la gente en el primer cuadro de esta localidad, del municipio de Santiago Tienquistengo Sí, muy padre, los carros muy padres, muy bonitos Pues que están muy padres, venimos a ver, nos gustó mucho la prueba La de los conos y bien impresionante cómo pasan y los frenos Ajá, muy padre, muy padre Por cierto que el comité organizador ya preparó otro tipo de ajustes que podrían realizarse en esta misma localidad O en el municipio de Toluca Pues mira, tenemos programados diferentes eventos deportivos como carreras atléticas, funciones de box Tenemos también el 19, aprovecho para invitarlos Es el Día del Padre, vamos a tener una función de lucha libre aquí en nuestra cabecera municipal Igual para celebrar a todos los papis Y de igual manera promover el deporte, atraerlos a cosas positivas Y evitar las malas conductas que conocemos socialmente Desde Santiago Tienquistengo, México Soy Octavio Rivas Deportes Nuestro Mundo 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 Deportes Nuestro Mundo